Hola chicas, ¿cómo están o qué? Bonito día Este, buenos días Hijas de la pelona Ya estamos en el VIP Conéctense Hijas de la pelona Ay güey, menche hueva Buenos días ¿Cómo están o qué? ¿Cómo me hicieron? Gerdos Ah sí, bien payasa Gerdos No se crean, no se crean Ay qué bien Incluyente conectando chicas Hijas de la pelona, saludos Fila número uno, Sandra Martínez Gracias por tus 200 estrellas Que Dios te bendiga Christy Maqueda, gracias por tus 200 Solchil B.E. 75 Noemí Artega Pérez Blanca Hernández Muchas gracias chicas Vénse conectando Hoy que ya estamos a miércoles O a jueves Jueves Hoy es día Hoy es 15 de septiembre Viva México Viva México Ay geras, hasta acá me he dañado Sí, pues ya me voy a ir más seguido No manchen No manchen ¿Qué bien? Hasta se me cambió el pelo de color Se me hizo rosa Fuchsia Morado Gris, rojo Canela Ay cabrón Ay no Tienes 22 años y huele esa mierda ¿Por qué no te bañas? Ya me vine a bañar Nomás que no me di cuenta que traigo las uñas posoleras Traigo unas putas uñotas Así ven De Gavilán Apoyero Saludos a mejeros Te veo desde Techucán Saludos a Tess Saludos a Quintana Roo De Lata García Saludos Y me vine a bañar yo solito Ahí deje la mona ahorita con las enfermeras Otra me estoy apurando No es que no me traje No me traje crema Voy a tener piel de cocodrilo Voy a tener piel de cocodrilo Good morning Good morning Good morning teacher O sea que se nos sequen las patas Porque después se nos hacen los hongos Alucinógenos Aquí Después se me hace papá pitufo Bendiciones hijas de la pelona ¿Cómo están? Ando muy bien Andamos concentrados Andamos ready Vamos a darle Me acabo de bañar Y me acabo de dar sueño Porque otra vez de la noche No dormí bien Es que la monita Pues ya no se acomoda mucho Sentada Ni parada Pero es que sincero eres Hay que ser sincero siempre Y decir la verdad No hay que decir mentiras Porque una mentira Te lleva a otra mentira Así de fácil ¿No crees? Ajá Canela No, ahora no dejé canela Hoy no fui al canelas Si me voy a arreglar los dientes My friend Teacher No manchen Con este pinche pelo rosa Y con estos dientes Parezco los monos Del camino hacia el terror Jero Porque a mí nunca me saludan Janet CBC Saludos Saludos Hijas de la pelona ¿Cómo has estado? Pues miren Ha estado Un poco Con hambre Sueño Pero hay que darle candela Voy a ir a bañar rápido Porque les comento Ya le ha bien feo De veras Ya le ha A la caca Neta ya no me senté Yo a gusto conmigo Mi hijo mismo Yo ya me senté así Como que Ay Ochitilas Hueles de una chinsala Pasear y a conocer No chicas Yo no voy a salir A pasear Y a conocer Ahorita me voy Y Y voy Y me Y voy Y ya Voy y compro de comer Como Desayuno Y voy a ver a mi esposa Me voy a quedar atrás Todo el día Y toda la noche Mañana no me baño Para ahorrar ropa Pero el día siguiente Me regreso Ay Esta cámara está a gustito A ver si me quedo dormido Char boy Parece jaja No te queda bien Te quedó bien Tu color de pelo Jero A ver Pica cebolla Yo soy mona Pica cebolla Pica cebolla Pica cebolla Pica cebolla Más bien es mona La taquera Así le dije Ayer en la noche Y se empezó a reír Mi hermano Como sigue mona Saludos hasta California Pues sigue muy bien La hija de la chingada Va recuperándose Muy 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 bien Sigue Estos siguientes Luego que creen No me traje Nada Nada de eren No me traje No me traje Rastrillo No me traje No me traje No me traje rastrillo No me traje rastrillo ¿Qué más no me traje? No me traje No me traje No me traje No me traje Nada Jabón Bendito sea Dios Mona Que había dejado Un jabón destapado Del Del Venus Del Rosita Algo así se llama Venus Rosita Algo No me acuerdo No me traje rastrillo Pero así Ay que lindo Bueno Que estés con bonita Si Nomás que ahorita Me dio chance De que Ya lávate Los dientes Jeros Pues es que Se me olvidó El cepillo Yo ya no tengo La culpa Que se me olvide Que sigue Bien el vidadizo Karen Huerta Saludos Jeros Te quedo bien Como Liviano Ya no te puedes Organizar No entendí Saludos A mi compa Kinky Hijo de la verga Jeros Como está Mona De Nueva York Cómpralo ya Lo compro en Nueva York No manches Estoy en Colombia No estoy en Estados Unidos Lo manda Buena vibra Que se recupere Muchas gracias chicas Ojalá se recupere Mona Y se va a recuperar Muy bien Porque tenemos Que hacer desmadre Yo creo que ahorita Si Como ven Rastrillo Cepillo Todo Miren Ya me está creciendo El pelo Ya me está creciendo Saludos Saludos Desde Dubai Bro Mensaje para Mándame un mensaje Para regalarte Para mandarte De un Ferrari Ay perro Me vas a mandar Un Ferrari Pero de los De Hot Wheels Y es genial Tamirano Saludotes Chicas Si es cierto Me está dando sueño Así no me quedo Dormiendo No he dormido Y la neta Tengo un chingo De sueño Pero tengo que Ser fuerte Y no me tengo Que dormir Tengo que ser fuerte Y no tengo Que dormir Como ven Chicas Compartan Ya estamos Bien felices Yo creo Que yo Iré Me voy a Ponerle Las carillas Me tengo Unos dientes Bien culeros Inches Hasta ya tienen Filo Es un cuchillo Y como ven Ay no Y ustedes Que comieron O que van a comer Ya se bañaron O nomás me están Criticando Que no me bañen Y ustedes no se bañen Que hacen Saludos Mari Carmarco Saludotes Tini Pérez Ay si tengo Filo Tengo mucho Filo En los dientes Bueno Ahorita Ya me voy a Poner los tenis Miren Toda la moneda Me siento Rico Teniendo Toda esta moneda Colombiana Me meto un ratito Y pon alarma No Si me duermo Ya vale Madre Saludos Bendiciones Hija de la pelona Ya me lavasse los dientes No man Cayu No las quiero lavar Ahorita mona No puede besarme Para que me lo lavo No me urge Ustedes como están Que comieron Que desayunaron Que van a hacer Ya le hicieron de comer al marido O le mandaron Dos mugrosos Arrugados No te vas a dejar Un cepillo de dientes Por mucho Vale tres mil pesos Con lo menos Vale tres mil No Por si vale Muy caro No mames Yo comí Bañame Low sandwich Y dulces Ay Usted come Bien harto Nancy Romero Está viendo el video Un saludo Para el jorrobado Que me está viendo Hasta león Deberías de llevarte Un regalito Como una Si estaría bien Llevarle un regalo Pero es que El problema Que si le llevo un regalo Como se lo voy a llevar Después a la maleta Si ya tenemos Todas las maletas llenas Y no puedo comer Y no puedo comer nada Para llevarle Un 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 sandwich O un sandwich De De pitolín Como ven Como ven Escribí en Nati Jiménez Está viendo el video Saludotes Bueno Ay cabrón Si da sueñito Si da sueñito Dormirse Aquí Jotorrea Lurdy Vázquez Saludotes Nora Pacheco Que ole Morras Como están O que Perla Elías Saludotes Bom Bom Vázquez Saludos A ese señor Que quiere agregarse A la A la transmisión No mames Señor Puros comentarios De usted No se cansa Mélicas Teñón Saludos Bueno Déjenme Voy poniendo los tenis Porque si no Me voy a quedar Dormido Voy poniendo los tenis A ver Aquí están los tenis Unos I-4-1 Ya Vamos a poner Ya Listo Vamos Ay Dejenme Desdoblar el pantalón Bueno Listo Listo Vamos a echarnos Monedas Monedas Aquí 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 nos echamos Las monedas Vamos a echarlas La billetera Después de eso Vamos a echarnos Un poco De Ah Disculpe Me dio la lonca O sea Te voy mamado Y Vamos a poner Una chamarra Bueno frío Una chamarra Ahí está Aquí nos la pusimos Y Después Ahí está Vamos es al revés dejé mi culo vamos a atender esta venganse para acá chavas vamos a atender las ropas vengan, desincantada, corre y después ahí, así bueno, veis lo que no me viene a cara ya, ya volteé la cámara generos panzuma de panzón no se bañó ni se cepilló los dientes pero bien perfumado como no me bañé si ya me había bañado les digo estoy sonido en acá llévanle un ramo de flores pero el problema es que no sé dónde venden aquí ramo de flores no mamen dónde se venden dónde se lo puedo llevar no ya me subí la bragueta el té de árnica creo que sí le voy a comprar un té de árnica eres muy buena persona gracias hijas de la pelola este pues ya ahorita vamos por la monita para quitar el tufito para quitar el olor más bien cuando dirás a tu cita de dientes cuando regrese de Colombia cuando regrese de Colombia pum me volaba pregunta Davies sí ahorita le voy a mandar mensaje a Davies que me que me que me pida un Uber a ver a ver si no sé chisto ya regresé regresé de volada a ver si ya me mandan el Uber ay cabrón pero no te puedo regañar mona pero nosotras sí ¿por qué? pero pedo que ¿dónde consiguió el té de árnica? aquí miren estos hincesientes saludos a esta torre le estoy esperando ahorita el Uber ¿cómo ven? ¿qué? comprar algo de comer bueno dejen de mientras voy a comer algo y ahorita les hago un en vivo y entro para allá ¿cómo ven? ahorita las veo chicas ¿qué?